La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En nuestras relaciones, tal vez estos tiempos nos han indicado que nos habíamos alejado demasiado de la naturaleza, del otro, de nosotros mismos. Realmente nos habíamos alejado de nosotros, nos habíamos alejado del ser y por eso habíamos perdido esa condición esencial del ser, que es la serenidad. Y por eso nos habíamos sumergido en una condición de estrés insoportable y tal vez por eso habíamos caído en este incendio oxidativo en el que vino el virus, en el que vinieron las epidemias y también habíamos caído en esa sequía de relaciones con la naturaleza en la que contaminamos el agua y favorecimos los incendios forestales. Y encontramos que nuestra presencia, que es un catalizador de la evolución, iba en una dirección destructiva y autodestructiva. Y si supiéramos que nos estábamos suicidando, que al eliminar el sustrato de la naturaleza que nos da soporte, nos estábamos quedando sin la vida que nos da la vida. Y si supiéramos que es ahora el tiempo de aprovechar este viaje forzoso al interior, para que no sea forzado, para que no sea un viaje físico, sino un viaje emocional y un viaje mental hacia nosotros. Y si en nosotros pudiéramos encontrar el sentido del otro, el sentido del hermano, del amigo, de la compañera, el sentido de la familia, el sentido de nuestra cultura y de nuestro país. Y si pudiéramos de nuevo, a través de este viaje interior, restaurar el sentido y llenar la vida de sentido y encontrar en el significado de las crisis, de estos puntos cruciales, la posibilidad de emerger a un nuevo mundo. Y si pudiéramos reconocer que la paz no es algo que se da por añadidura, que la paz es nuestra construcción, que exige nuestra participación, que la paz parte de la justicia y la justicia es equilibrio. Y en ese equilibrio generado por la paz y la justicia, nosotros podemos encontrar la libertad como una nota sagrada de la humanidad y sentirnos libres, libres, pero sentirnos libres no del otro, sino desde el otro y con el otro. Y acompañarnos, influir y unir todos nuestros pequeños afluentes en este gran río de la vida para que podamos viajar juntos, navegar juntos hacia el mar de la humanidad. En ese mar de la humanidad que somos, reconocemos nuestro genuino potencial, reconocemos el agua abundante de la vida, reconocemos las dimensiones del amor, de la justicia, de la justicia, de la hermandad, de la hermandad, de la verdadera fraternidad, para que la paz, el amor, la fraternidad, la justicia, la equidad, sean posibles en la nueva tierra que todos podemos construir. Desde aquí que sigue, nos podemos hundir todos, pero podemos emerger, podemos emerger con toda la naturaleza y conspirar, inspirar, respirar, caminar juntos para que entre todos podamos crear la tierra que todos necesitamos. Necesitamos esa tierra fértil de la paz, no la paz que se consigue afuera, sino la paz que elaboramos interiormente, que construimos desde adentro para que cada uno de nosotros sea la paz que el mundo necesita. Vamos todos a generar una gran corriente durante el mes de septiembre, hacia finales de septiembre, el punto culminante va a ser el del equinoccio. Así que en ese momento de equilibrio vamos a celebrar el Día Mundial de la Paz, vamos a celebrar a través de la Asociación Internacional Desintergética una semana por la paz, una caravana de la paz, una caravana de la serenidad, del despertar hacia un reencuentro de nuestra humanidad. Y vamos a terminar con la luna llena a comienzos de octubre a través de un mundo mejor. Así que queremos generar esa unión de todas estas corrientes que apuntan en dirección de la tierra de la paz. Muchas, muchas, muchas gracias. Les comunicaremos oportunamente todas las actividades y están todos, todas, cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias.